¡Ahhh! ¡Vive, mi buen amigo! ¡Que esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡La letra de voz del corazón! ¡La que te quede es la peor! ¡No me importa esa foto! ¡Te saca la piedra! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vive, mi buen amigo! ¡Que esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡La letra de voz del corazón! ¡La que te quede es la peor! ¡No me importa esa foto! ¡Te saca la piedra! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vive, mi buen amigo! ¡Vive, mi buen amigo! ¡Que esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡La letra de voz del corazón! ¡La letra de voz del corazón! ¡La letra de voz del corazón! ¡Vive, mi buen amigo! ¡Esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡Esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡La letra de voz del corazón! 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 ¡No me importa esa foto! ¡La letra de voz del corazón! ¡La letra de voz del corazón! ¡No me importa esa foto! ¡No me importa esa foto! ¡La letra de voz del corazón! ¡La letra de voz del corazón! ¡La letra de voz del corazón!" ¡La letra de voz del corazón! ¡Lo que dició! ¡La letra de voz del corazón! ¡Esta campaña hoy te voy a estar contigo! ¡Vive, mi buen amigo!